... Lo oscuro son al final, Ariel ¿Cómo? Lo trabajas al final, lo oscuro Voy a ir yendo de un lado oscureciendo y aclarando a medida que vea que es conveniente Lo que sí, no parto de un negro absoluto ni el blanco Trato de ir llevándolo desde la mitad para los dos lados Trato de ir llevándolo desde la mitad y alternando entre los dos lados Trato de ir llevándolo desde la mitad Gracias. Si salen de un tono muy, muy oscuro, le van a quedar, es bastante difícil manejarlo, le van a quedar bolitas de volumen por todos lados y demasiado contrastado todo, no van a poder manejar muchas sutilezas. Gracias. 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 Gracias, no, no. Estamos cortos, ahora que no. Ariel y ¿ese pincel lo ocupas para hacer todo? El tipo de talle? Si, el pincel redondo ya te sirve para hacer cosas más puntuales, no es tanto para volumen, o por lo menos para volúmenes grandes, no te sirve. ¿Pero por ejemplo para el pelo? Para el pelo, si, si. ¿Le traigo alguien jugo? Yo no traje nada. No, no, si, si, te traigo. ¿No? ¿Cubo? Yo también, gracias. Y ahora, cuando termino la piel, paramos un poquito. Entonces, ¿es siempre el mismo color solamente? No, 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 esto porque estoy tratando de llegar al color puro que formé. Ah, perfecto. Para que llegue a ese color, ya lo cambio por otro. Este es el 27. ¿Para la peladura hay que esperar que seque después de esa capa? No, porque seca inmediatamente. Ah. No, no. No, no. No, no. ¿Y qué marca son estos de la pelicula? Esos son nuevos, pero... Igual los mejores son... Igual los mejores son... Los mejores mejores son... ¿Cara? No, no, no. Liquitex. 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 No, Liquitex no, el... El Agrilex. El Agrilex.